¡Gracias! Decir que no hay intirrame por el coronavirus es como dejarnos colonizar por segunda o tercera ocasión, ¿no? La teatralidad es un concepto que nos puede ayudar a entender, no es el teatro entendido como un registro, como un código literario, sino la teatralidad como el encuentro de algo que está preparado para ser visto, ¿no es cierto? La pandemia exige el cuidado y las cuidadoras somos las mujeres, somos las que alimentamos, somos las que cocinamos, somos las que velamos por la higiene, etc. Entonces, este momento de pandemia convierte nuestras labores rutinarias en tareas del bien común, del bien social, que es la vida y la salud. La pandemia ha sido una lección para la sociedad, para la humanidad, en el sentido de que no valoramos lo que somos, no valoramos lo que tenemos, no valoramos nada, simplemente estamos detrás de algo utópico, detrás de algo inexistente, quizá queriéndonos enriquecer día a día, pero sin darnos cuenta que mucho de lo que estamos buscando ya lo tenemos nosotros. Entonces, yo creo que este hecho que está ocurriendo, o sea, el hecho de que estamos prohibidos de realizar reuniones colectivas, nos va a obligar también a pensar en el sentido espiritual y ritual, y no en esa materialidad, ¿no? Hombros caídos como lágrimas, debilitados por mi llanto desconsolado, de las barracas de vergüenza de la historia, yo me levantaré. ¡Qué felicidad poder hacer esta ceremonia así bien sentida para poder compartir, aunque no estemos en una presencia física, pero poder estar de alguna forma presentes en este tiempo, que es un tiempo muy importante para nosotros, para los pueblos andinos! Bueno, esperemos poder celebrar y conmemorar todas estas instancias que estamos comandando aquí, de manera presente en algún momento, en un futuro no muy lejano, esperemos. ¡Gracias por ver el video!